Gido Benavides, presidente del barrio, expuso que una de las obras prioritarias para ellos son el asfaltado, que lo han anhelado por más de 30 años. Y hasta la fecha nada. Agradece a la municipalidad por tomar en cuenta este sector entre los barrios que serán pavimentados, el cual beneficiará a 220 familias. Una expectativa exuberante, muy significativa, y se encuentran predispuestos a contribuir en todo aquello que sea necesario con el fin de que esto se consolide y en efecto nos permita disfrutar de un buen vivir. Lo que la aspiración que existe dentro de los moradores es de que este proyecto se cumpla dentro de las etapas establecidas y en efecto al final de ello podamos contar con la obra en su totalidad, que prácticamente como podemos ser testigos pues está coincidiendo con el tiempo que resta de la administración actual. Turunumalto está considerado en el primer grupo de barrios al faltarse. Los habitantes dicen que ellos también serán los fiscalizadores de la obra con el propósito de que el trabajo se ejecute de mejor manera. Entonces ahora que tenemos la oportunidad de aprovechar este vínculo y lazos de apoyo mediante VED, nosotros consideramos y creemos que es una oportunidad para desarrollar ya la comunidad y dejar el pasado a un lado. ¿Por qué? Para que también se conviertan en veedores y fiscalizadores de la obra, así para que no se cometan los errores que se han venido cometiendo en el pasado, de que las obras nadie da cuentas, no se transparentan y siempre quedan en el abandono. El jefe de promoción popular tomó en cuenta los requerimientos de los habitantes y explicó la modalidad de trabajo de la obra en su totalidad y que será en el tercer mes del 2021. Estamos socializando un poco más el tema del proyecto de asfaltado que se va a dar ya en los meses de marzo o abril, estaremos ya dando inicio a los trabajos, eso lo estaba comentando. Entonces los moradores están totalmente de acuerdo en un solo puño unidos para que este proyecto se haga realidad y en base a eso cumplir con esta necesidad que ellos tanto anhelan. Como pueden ver ahorita es una situación de polvareda por el viento que estamos teniendo y con esto del proyecto de asfaltado ellos se van a beneficiar de este servicio básico en donde prácticamente ya no sufrirán ni de polvo, ni en tiempo de lluvia, ni de lodo. Entonces con eso estamos prácticamente con los moradores aquí haciendo un solo puño para que este proyecto y esta obra se haga realidad. Bueno, dicen que la unión hace la fuerza y sobre todo también...